¿Qué? Pero si es poner el defensa Bro Bueno, rival del Sevilla Desolación FC se llama ¿Me la pela? ¡Di Natale, mi niño! ¡Di Natale! ¡Mierda! ¡Di Natale! No, Cosladito creo que es pausa reglamentaria ¿Eh? Ha visto el nick, ha visto el nick, sí Sí, sí, sí ¡Oh! La UFC del Garden ¿Este es sábado? ¿Qué o no? ¿Aló? Chate, esto es real Yo solo he venido a decir Rafa Romo Antes que digan Ju Nada, me traspasan los jugadores Pero ¡Costalito! Eh, Cosladito Te lo pido por favor, márcate un gol en propia Márcate un gol en propia, de verdad Si eres una persona legal Márcate un gol en propia, por favor Te lo pido por favor Cosladito Si eres un tío legal y estás escuchando esto Márcate un gol en propia Seguro Hostia, que vergüenza, tío Se le ha pasado a mi portero, Spurs, tío Y se le ha pasado a su delantero Así por la cara Pero por la cara Pero por la cara Pero por la cara Se le he pasado a mi portero Y se la ha dado a su delantera Mira, ahí Se le ha pasado a mi portero Y se le ha pasado a su delantera Pero por qué Pero por qué Pero por qué Mira Cosladito, toma, toma, anda, toma Márcate en propia, porque esto es una vergüenza Esto es una auténtica vergüenza Ahí está Gracias, tío legal Tío legal Venga, seguimos Está jugando él mejor, eh Pero Spurs, de verdad Spurs se la pasa a mi portero y se la pasa a su delantera Que ha sido muy Pero que ha sido muy error del juego Pero está jugando el mejor, si me va a ganar igual Cosladito eres el mejor, tío Eres legal Encontrar un tío legal en este juego es tan raro Bueno, si me va a ganar, estoy empanado, eh ¿Ves? No sé, están mis jugadores empanados, tío Todos los goles que encajo son regalos míos, tío Por tardar en sacarla Va muy lento esto hoy No estoy haciendo nada, sí llevaré un tiro, yo creo Pero ese pase de layout, chicos Bueno, pues este partido no No puedo hacer nada Vengo a ganar 5-1 con tirada de cable Pero este partido mis jugadores No hacen nada Van todos lentos No, hombre, no Pero no centres Es increíble la que me ha fallado, tío En el pase ese de la muerte, tío O sea, no tiene sentido este juego a veces No hay nadie arriba Voy perdiendo, chicos ¡Mira! Está mal, chicos Algo pasa, algo pasa Se la ha pasado a él Se la ha pasado a él Tú, tú, fuera coña Fuera coña, chavales ¿Habéis visto el saque de puerta? ¿Se la ha pasado a él? ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa, tío, en este partido? Uno, uno No, tres, dos Pero corre, hijo de puta Oye Fuera coña El mando este es nuevo, ¿eh? Hostia, muy raro va estos chicos, de verdad os lo prometo No, Mario Muy raro Tú te lo juro Pero son cosas sin sentido Son pases Que no, que no Que pasan cosas hoy que no tiene sentido Mario, no te das cuenta Es un hacker Juego en decadencia ¿Cómo va a ser un hacker si estoy en la play? ¿Sabes lo que te quiero decir? Suerte, Marito ¿Qué es esto? Hombre, sí sé lo que quieres decir Si lo dices... Chicos, no sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa De verdad, os lo prometo No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa con los pases ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Pero si no he hecho... Hostia, tú, Spurs Esto va muy raro, ¿eh? Claro, pero yo cuando la gente decía de los pases No sabía a qué se refería Yo creo que estoy teniendo un partido de esos De los que se queja la gente de los pases del juego Es este partido O sea, dos veces seguidas Gol de cabeza Yo lo que flipo Son los rivales contra los que pierdo, ¿eh? Le he empatado Chicos, le he empatado Le he empatado De gol de cabeza de un centro Porque no puedo jugar a nada Mira Ni un balón bombeado ahí Ni lo celebro No me estoy... No estoy disfrutando Me da igual Si gano este partido Ni lo voy a celebrar Si el chaval se ha tenido que meter en propia De un error del juego Pero yo lo que no entiendo es O sea, ven que se les muere el juego Que cada vez lo juega menos gente Que cada vez lo ve menos gente Y en lugar de mejorarlo Lo empeoran ¿Pero por qué? Nadie a bordo Pero bueno Sacamos a un Vinicius especial ¿Pero por qué está muerto el juego en noviembre? Pues cojones ¿Qué quieres que te diga? Cuidado Cuidado a los pases Cuidado con los pases Mira, eso es lo que quería hacer antes Darse al portero, chicos Esto Esto quería hacer antes Eso Y se la ha dado a su delantera Tronco Por favor Eso quería hacer Tan difícil es Buah, ya estoy jugando de rayado No, no me lo creo Capa dorado Buah, estoy jugando de rayado Eh, Spurs Esto es penal, chicos Esto es penal Esto es penal Lo voy a tirar Lo voy a tirar fuera Lo voy a tirar fuera Lo voy a fallar Lo voy a fallar a la aposta Porque era un robo Era un robo Era un robo, gente Lo tiramos fuera Y seguimos Gilipollas Vamos, hombre Muriel Probamos Seguro que rematas, hija Estaba a apretar Me iba solo con la dama Y el árbitro señala El final Penaltis ¡Ah! Por favor Joder Me he tirado a la izquierda Y me he movido a la izquierda Para nada Hola, Marito ¿Es buen momento Para pedir saludos A mi hermano? Los esbirros El mega esbirro El mini peca La torre infernal La torre infernal Viste que Ricky Edith sacó el teléfono En plena prueba ¡Venga que me da por culo Hijo de la gran puta! ¡No se ha adivinado Para nada, tío! ¡Joder! Además que me muevo Para un lado y todo, tío Pues nada No se puede ganar Así un latante de penaltis Si lo juega yo ya he perdido ¿Qué? ¡Eh! Si lo marco gano Spurs ¡Dónde lo tiro! ¡Dónde lo tiro! Arriba a la derecha ¡Gilipollas! 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 ¡Dios! ¡Gilipollas! 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 ¡Joder macho! Ya no sé ni para dónde tirarlo ¡Buah! ¡Este qué rápido va tú! Grande Marlon, humilde para ayudar a DJ Recuerdos con su canal Esto parece el cunito ¡Que te calles! ¡S.P.O.S.I.! ¡Es.P.O.S.I.! ¡Es.P.O.S.I.! ¡Otra vez! ¡Si! 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 ¡Una burla! ¡Una burla! ¡Si lo tiro ahí, no hubiera fallado! ¡Giletollas! ¡Si lo llego a tirar ahí, lo fallo! ¡Si lo llego a tirar ahí, lo fallo! Pero obviamente si te digo un sitio no lo chutes ahí porque te esta viendo el directo cojones Menos mal tío, que he muerto Honor para este rival, honor para este rival, ¿eh? Honor. Resultado manchado, ¿eh? Manchado que falla un pelante también. Honor. Honor, bro. Simplemente honor. En este juego de ratas, de verdad, honor.